La romántica boda de Sergio García De la romántica boda de Sergio García Por fin pusieron el broche de oro a su bonita historia de amor que comenzó en el año 2015. Esta semana, entra en la romántica boda de Sergio García y Ángela Aquins, ofreciendo a nuestros lectores un excepcional reportaje de 10 páginas con las mejores fotografías y los momentos más especiales y emotivos protagonizados por los novios y sus seres más queridos. El ganador del máster de Augusta y la periodista deportiva estadounidense cedieron el sí, quiero en una romántica ceremonia que celebraron en el rancho que la familia de la novia tiene en Texas y lo hicieron acompañados de 80 invitados, que fueron testigos de este enlace con sabor español y muchos detalles relacionados con el deporte que les unió. El músico Kenny G, gran amigo de la pareja, puso la banda sonora de la fiesta, en la que no faltó el jamón ibérico, como tampoco un impresionante castillo de fuegos artificiales a juego con la chaqueta del novio, que le acredita como ganador del máster de Augusta. Gracias por ver el video.